Sin permisos y mucho menos el resolutivo de la manifestación de impacto ambiental que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los propietarios del predio costero de al menos 100 metros cuadrados, ubicado en la parte norte de la cabecera del noveno municipio, justamente en el sitio conocido como Bahía Ade, en la zona turística de Villa Sacumal, con maquinaria pesada arrasaron con miles de plantas de chit, mangles, palmeras caribeñas y demás especies protegidas. Sin obstante, que con anticipación la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Tulum denunció los hechos, la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, como siempre, brilla por su ausencia. Me enteré, igual en la nota del periódico, lo que se hizo fue que los inspectores van a ir a revisar esta situación, solicitar al propietario del predio si tiene ahí su manifestación, en fin, todas las autorizaciones que le corresponden de la parte ambiental. Entonces, una vez que ya se sepa esto, digo, de cualquier forma es un delito porque no se pueden modificar las zonas federales, sobre todo la playa, y bueno, la parte que a nosotros nos corresponde, pues vamos a tratar de actuar en lo que a nosotros nos toca. Y lo mismo, ahí se requiere de autorizaciones federales ante la Semarnat para construir, primero para el cambio de uso de suelo, ¿no? qué es lo que van a hacer y se requiere.